Es hora que te despidas de este mundo, Coqui. Acercándose a su gran final. Hola, Grace. Cada vez más emocionante. Fernández es el amor de mi vida. ¿Y Pilar? ¿Alguien tiene que ver acá Pilar? Lo acabo de ver pasar por la ventana. Hola, Joel. Uy, no te pierdas. Al fondo hay sitio. Este lunes a las 8 y 30 de la noche en América.